Ahora vamos a trabajar la combinación de dos ejercicios. Esta vez combinaremos el ejercicio de hacer el muerto con el ejercicio de pide perdón. Tiene que tener los dos conceptos bien trabajados para poder mezclarlos. Entonces, lo primero que haremos es volverle a recordar cómo es el ejercicio del muerto, premiárselo y después combinarlo con el ejercicio de pide perdón sobre el suelo. ¡Pah! ¡Muerto! ¡Pide perdón! ¡Vivo! ¡Muy bien, pequeño, pequeño! ¡Pah! ¡Muerto! Pide perdón. Pide perdón. ¡Pah! ¡Pah! Pide perdón. ¡Vale! Pues de hecho a postura. ¡Vale! ¡Pah! ¡Muerto! ¡Ah! Pide perdón. ¡Vivo! ¡Muy bien! Y así tendremos el ejercicio combinado de hacer el muerto con el puenza combinado. ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Gracias.